A veces la gente que nos gusta no le gustamos Y duele, pero no hay nada que podamos hacer ¿Lo entiendes? Sí, sí te entiendo Sé que se siente cuando alguien no siente lo mismo Alguien en quien no dejas de pensar Pero no puedes obligarle a gustarle Todos me preguntan por ti Yo no digo nada, yo no sé qué decir Estoy fingiendo ser feliz Pero no puedo estar sin ti Tus recuerdos siguen en mí Yo nunca me imaginé estar lejos de ti Yo sufriendo y tú normal Mi corazón a la mitad ¿Y qué más da si tengo que llorar? Para olvidarte y dejarte marchar Yo sé que me va a costar no verte nunca más ¿Y qué más da si tengo que olvidarte? Hay veces que pienso que todo esto fue mi culpa Pero solo tú sabes que me esforcé Y que lo intenté Hice de todo para que te quedaras Pero no valió nada Y aún así te esperaba Pero no cambiabas Pero lleno de mentiras te necesitaba Y aún así te fuiste Me dejaste aquí Diciendo que yo era el malo Pero tú sabes que no es así Yo nunca te mentí Pues al contrario tú solo fingías Yo más te quería y yo cambié por ti Y me olvidé de mí Me sentía culpable por todas las veces Que yo corría atrás de ti Para insistir Pero tarde me di cuenta Que tú no eras la correcta Todo esto me inquieta Y no sé cómo olvidarte Dime cómo mierdas hago para borrarte ¿Qué más da si tengo que llorar? Para olvidarte y dejarte marchar Yo sé que me va a costar no verte nunca más ¿Y qué más da si tengo que olvidarte? Me alejaré del sitio que más amo Pero que también duele Y sí, será difícil Pero aprendí a elegir lo que quiero Y en dónde merezco estar Te lo dice Isbar Record